Yo quiero que seas mi novia Yo quiero que seas mi novia Y que si no dudes más En tus ojos veo la pureza No le dejes espacio a la duda Yo no busco en ti una aventura Solamente quiero amarte Y que me ames con locura Yo quiero que seas mi novia Yo quiero que seas mi novia No tengas miedo Yo quiero que seas mi novia Yo te voy a amar Y que si no dudes más No me so voy a cuidarte Respetarte y valorarte No te cambio por ninguna No me canso de admirarte Yo quiero que seas mi novia Yo quiero que seas mi novia Yo quiero que seas mi novia Bebecita Y que si no dudes más Ay 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 Ay, 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 ay ¡Suscríbete! No te sales de mi cabeza Te miré y una vez me echaste Voy a empezar por conquistarte Voy a ingeniarme la forma Yo tengo que enamorarte Yo quiero que seas mi novia ¡Pamí solito! Yo quiero que seas mi novia ¡Salgamos mi amor! Yo quiero que seas mi novia Di que sí, no dudes más Quiero hacerte una reunión Algo tan lindo y sincero Ahora todo es pasajero A mí tú eres lo primero Yo quiero que seas mi novia ¡Vamos para cine! Yo quiero que seas mi novia Yo quiero que seas mi novia Y después Si te sigo, no dudes más ¡Ey, hombre! Yo quiero que seas mi novia